Empresarios hoteleros tendrán que pagar la capacitación de sus empleados para poder echar a andar el convenio que se firmó entre ellos para evitar la trata de blancas en hoteles en México. La Asociación Mexicana de Hoteles hay aproximadamente 8 mil y todos participarán. Nos vamos a hacer responsables los propios dueños de los hoteles con nuestro personal, porque como bien platicamos en aquella ocasión, este es un asunto de querer ayudar, de poner un granito de arena para proteger a todos los infantes y además dar una mejor imagen de nuestro país, que nos va a beneficiar como empresarios y como estados. Mencionó que dicha práctica se ha vuelto muy común en otros países y aún cuando no hay estadísticas de los casos que se presentan en México, buscan poner un granito de arena para inhibir los casos. Tan común como en otros lugares, en otros países del mundo, que se ha dado, pero se da, es algo que no se puede evitar, pero de igual modo, lo que se puede hacer por proteger a cualquier persona, a cualquier infante, siempre será para ayudar, para dejar mejor puesto a nuestro Estado. Señaló que periódicamente se tienen reuniones para fortalecer los acuerdos tomados y buscar mecanismos en apoyo a la sociedad en general y la protección de los infantes. Para Notivision, Claudia Martín.